Un joven universitario fue encontrado sin vida en el interior de su departamento en el sector El Inca, en la capital. El cuerpo aparentemente no presentaba signos de violencia. La policía investiga el caso. Un familiar que fue al departamento donde vivía el joven de 24 años fue quien encontró el cuerpo. Aparentemente el oxiso llegó de madrugada luego de estar libando con amigos y cuando se dirigió al baño, por razones que serán aclaradas, en la autopsia posiblemente sufrió una asfixia. Indican que el ciudadano es de la ciudad de Salcedo, entonces se ha encontrado viviendo acá, solo. Se presume que estaba con aliento a licor, se encuentra en la parte del baño, sí. Entonces se encuentra semidesnudo. Equipos de la Dinased y Criminalística llegaron para realizar el levantamiento del cadáver. Y de las verificaciones en el lugar, el cuerpo aparentemente no presentaba signos de violencia, por ahora manejan la hipótesis de una muerte accidental. Se presume que vomitó, resbaló con el mismo vómito y cayó, se encuentra acostado, se asfixió. Eso es lo que se presume, sí. El lamentable fallecimiento se registró en el sector del Inca, norte de la capital, justo en el Día de los Difuntos, un feriado que sorprendió a los amigos y parientes del joven de 24 años de edad, quien cursaba una carrera universitaria, pero la muerte se le cruzó en el camino, acabando con sueños y metas. Que se investigue con qué clase de amigos se estuvo tomando, qué licor ingirió. Claro, quién le vino a dejar, porque supongo que se estuvo con alguien acompañado y salió. El cuerpo fue llevado hasta el departamento forense de donde, luego de los trámites de defunción, podrá ser retirado para brindarle cristiana sepultura. Enquite informó.